¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como podrán ver estoy en un centro comercial. ¿Por qué estoy yo en un centro comercial? Tenía yo ganas de hacer un episodio de maquinitas, pero la neta ir a una miscelánea a jugar una maquinita no da para un episodio chingón. Pues sí, güey, no mames. Entonces me tuve que conseguir un lugar en el que me pudiera sentir tranquilo, en el que se tomaran las medidas de sanidad adecuadas y pudiéramos tener una experiencia de maquinitas. ¿Y pues dónde fui a conseguir, amigos? No lo sé, tú dime. Ahí pongo gráficos, explosiones. ¡Recórcholis! Así se llama el lugar, no es que yo hable como tío. Ahora, lo que me faltaría para una experiencia como esta sería, pues, obviamente un buen amigo. Esto es lo que yo les digo en estos episodios. Con amigos es otro pedo. Si tan solo con la magia de la edición pudiera yo aparecer a mi mejor amigo con quien compartir esta experiencia. ¡No mames! Jerry, te rifas, güey. ¿Cómo haces esto en edición, güey? ¡Qué loco, güey! Güey, qué emoción que tenemos un Recórcholis para nosotros, para divertirnos. Es el sueño de todo niño. Que te digan, te vamos a cerrar un Recórcholis para ti solo. Y nada, vamos a ver a quién le puedo ganar a Ricardo porque sí es mucho más verga que yo en los videojuegos. Sí, vamos a hacer seguramente que sus apuestitas. Que si yo gano, Jerry se rapa. Ya saben, estas cosas fantásticas que a Jerry le encanta escuchar. ¡Oh, no! Pero pues acompáñenos, amigos. ¡A por él! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo estás? Ahí estamos, gracias. Martes Lobo, no es cualquier Recórcholis. Este es, tengo entendido, el Recórcholis más grande que tenemos en la ciudad. ¡Guau! Yo sí soy muy fan de Recórcholis. Yo iba muy chiquito a otro de allá por mi casa y me la pasaba increíble. Pues qué emoción, porque además de ser el Recórcholis más grande, que tenemos todas las maquinitas a nuestra disposición, es el sueño de cualquier niño, como lo decías. Vamos a jugar lo que queramos, el tiempo que queramos. Imagínate que tu mamá te hubiera dicho a tus 10, 11 años, toma esta tarjetita, vas a poder jugar a lo que sea, cuando quieras, nada más, te vuelves loco. Y aparte, toma esta tarjetita, es de tiempo, no de saldo. Porque luego te pasaba que ibas a una así de... ¡Ya no! ¿Esa cuesta? Y ahí ves a la pobre de tu mamá. Y esa cuesta 32, no hay manera. La pobre de tu mamá en la bolsa buscando más monedas. Y yo, apúrate, mamá. No, mamá, yo tendría una sobredosis de ICI, güey, con esa tarjeta. ¿Con qué empezamos? ¿Te late? ¿Cómo le sabes a las de baile? Eh, órale. Yo no le sé mucho, pero siento que es cagado, güey. Vamos a exponer mi nada de coordinación. Yo creo que para este punto ya nos podemos quitar las mascarillas. Sí, ya entramos. Es que para la plaza pues tenemos que... Sí, pues en un centro comercial evidentemente pues las tenemos que tener puestas, pero ahorita tenemos este lugar para nosotros. Venga. ¿Qué quieres bailar? Una leve, ¿no? Yo nunca ubico las rolas de esta madre. No, a ver. Eso parece perreo de satanismo. A ver otra. Esta buena. Ahora le va. ¿Te digo qué? Es pícale de izquierda. Sí, tú mira. Ajá. Y ahora sí los dos. Ahí. Pícale del centro. Ya se está matando y todavía ni empezamos a... Estaba como venado saliendo de la venada. Le digo pícale starship. Se cae de... Venga, venga. 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 ¿Cómo es? No. No. Estoy muy mal. No. No, me va a dar un infarto. No. Esto era más fácil cuando tenía 14. Irónicamente estaba más gordo. No. 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 Los güeyes que se la pasan haciendo esto, mis respetos. Uy, yo estoy bien cansado. Ay, qué padre. Está este juego, Ricardo. En el slovoxing no brincamos tanto. Ya se lo voy a picar a este. Irónica. Uy, mi turbo. Ganaste, mi raya. Pero los dos reprobamos. Sí, la verdad. No le hayan empezar aquí, ¿eh? Está cabrón. Ya, con este, con este de baile. Ahora, para mí estos son clásicasos de recorcholis. Estos en los que te metes una cabinita, le disparas a algo. Al parecer hay uno de The Walking Dead que se ve muy bueno. Está buena. Pero me gustaría también hacer el de Jurassic Park, que es el clásico de clásicos. Venga. Si fuiste a un recorcholis, te subiste a la maquinita. Sí, y no estoy cansado. No, mames. No, mames. Te lleva la verga. Güey, le estoy dando. No, mames. ¿Sobrevives, slovo? Sí, te digo que sí. ¿Sobrevives, slovo? Sigue estudiando, vas. Venga, Ricardo. No, tú no. Sí, brincamos. ¡A huevo! ¡Huevo, perro! ¡Huevo! Si gana su madre. Ya ganamos el juego, güey. ¡Hombre! ¡Somos una verga, güey! ¡Qué bárbaro! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Oye, y aparte, tú sí lo hiciste con una vida, güey. Yo, la neta, aquí, Crackle Garden, ¿te lo llevas tú? ¿Se lo llevas luego? Tengo que admitir. Este se lo lleva él. Yo digo que podemos ahora... Sí. ...ser una del estilo. Puede ser la de Transformers. ¿Me late la de Transformers? Puede ser Let's Go Jungle. Transformers me late. Va, va. Tuve el chance de ir a Orlando el año pasado, cuando todavía no azotaba el COVID. Y el simulador de Transformers en Orlando, en Universal, uff, qué chulada de juego. A ver... Hay que chingar a todos los Decepticons, ¿no? O sea, no hay ningún autobot defendiéndonos. Los autobots nos abandonaron hace muchas años. No mames, autobot. Es que allá en su planeta no hay COVID. Su planeta es... Estaría cagado, ¿no? Que... Digamos, que estos güeyes también se pudieran enfermar de cosas como que para nosotros sean cualquier cosa. Sí, sí, sí. Llegan y el catarro mata a todos los Decepticons. No, no, es que su gran habilidad es el catarro, güey. ¿No le dieron un nombre mexicano a Bumblebee o sí? A Bejorro. Uy, en la peli no se llama a Bejorro. Sí, no, no, se llama Bumblebee. Cabeza, Dios. En España sería como... Para que le digan Bumblebee. Bumbleble. Ah, es que a mí mi favorito es el Bumblebee. Es Bumbleble. Es el Bumbleble. La estamos rompiendo en este, güey. Güey, me estoy rifando con la poca vida que tengo, ¿eh? Nos la están pelando duro, güey. Esto es lo que tiene más chido este, güey. Están saliendo personajes que... Sí, güey. Menos de que vayas con un ñoño de dinosaurios que te diga... ¡Oh, la deus es un típezazo! Este salió tres minutos en la cuarta. Que, güey, siempre que nos burlamos de los ñoños es como... Güey, tenemos un programa de videojuegos y de punkos. Exacto. Son como drones chinos, como los que compras en AliExpress. Exacto. Que te dicen igualito al DJI. ¡Ah, se salieron de mi niso! No mames, es un chingo de banda. Puta madre. Es su programa, no puedo yo acapararlo. No voy a llegar y yo, ¡ay, te voy a enseñar! ¡Claro! Es su fiesta. Es como si yo llegara al Slow Boxing con un juguete de 80 mil. Sí, güey. Sí le voy a decir, oye, no mames. ¡Eh, güey, peca esta minuta! Los dos al final del día pansamos, ¿no? O sea, aprobamos el año. O sea, ¿pero qué consiste este pedo? Lo que tienes que hacer es parar esa lucecita exactamente donde está el bonus. Ok. ¡Ah, míralo! ¿Bonus? No, casi. ¡No! ¡Híjole! 96 mil 500 más de estos y me llevo en la taza. ¡Ay, le paré! Ah, no, no, es que no. Sí, güey. ¿Pero por qué no la puedo parar? ¡Ahí es cuando la está jalando! Todavía hay jiribilla. A ver, ahí voy otra vez. ¿No está mejor? Voy otra vez. Ok. Un intento más. Va, dale. No sé por qué pensé que esto iba a ser mucho más sencillo. Sí. Dije, tres tomas y la sacamos. Esto es el equivalente a agarrar a Peppa Pig. Que la voy a intentar agarrar. Voy a intentar agarrar la Peppa. Una ultimísima más en lo que es lobo sacar la Peppa. Deseenme suerte desde casa. Gracias. Deseenme suerte. Denle like a este video. Comenten. Suerte, Ricardo. Quien una de esas le funciona. Uno. 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 No va a pasar, amigos. Está muy perro. Si ustedes lo han hecho, comenten en el video. Yo sí lo he hecho, eh. No está tan sencillo, Ricardo. Solo ponen el cronómetro y la verga. Ahora yo voy a intentar agarrar a Peppa Pig. Acompáñame. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Cómo vas, Slobby? Fíjate. Fíjate esto. Es esa. La que está como perreando ahí. Te está sacando el culo justo. Voy por el azul, sí. Esa, mira. ¿La agarraste, güey? Sí. ¡Ah! Ah, son de esas. No, ma. Te está haciendo piojito. Pero lo puedo hacer mil veces. Ahí te voy, Peppa. Ahí te voy. Esto está más difícil porque te tienes que mover en torno a cómo está girando este pedo. Está perrísimo, güey. Hijo de tu pinche madre. Es demasiado bueno en todo esto. No mames. ¡A la primera perrú! Es que Slobby casi no consigue Peppa. Llevo seis años con la misma, güey. Estas son mamadas, güey. ¿Qué es lo que hiciste? Acariciaste la Peppa. Sí, yo te saco otra. Ahorita en la edición salgo con una así. ¡Ja! Lo logré. Mira, ahorita yo agarro una y ya cuando se esté agarrando te pasas tú de volada. Exacto. Y tú digas ¡Wow! ¡Wow! ¡Por fin, Ricardo! Si es como decías. No te preocupes. Tú le llevas una Peppa a Charín porque se la llevas. Y le llevas una prostituta, ¿no? Mira mi amor, se llama Zulema. Ahora sí parece que… ¡No! ¡Es que güey! Es muy frustrante, ¿no? ¡No mames! Aquí hacemos un corte, amigo. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Uh! Es igualito a la de Ricardo. ¡No mames! ¡Por fin, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Ya decía yo! ¡No mames! Qué mal que justo le di la mía a alguien de producción y se la llevó porque la ponemos posada ahorita para que la gente vea. No, es que la de Ricardo ya se la llevaron. ¡Pero mira! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! Es mucha la presión. ¡Velga! Todo fue por mí. ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Eres buen portero, güey! Para que veas. Se debe pegar unos chaquetones. ¡No! ¡Oh! ¿Qué tal ese producto, eh? Me agarró cagando. Es con la distracción, perro. ¡Ahí va! Tranquilos. Tranquilos. Me lleva a la verga. Es que Mari ya practica mucho, ya me gana siempre. ¡Está loca! Un divertido con Mari. ¿Sí la clavé? Sí. ¡Tres, dos! A que no se sabe en esta, amigo. ¡Ay, güey! Hijo de la verga. Sí se mamó. Sí se mamó. Me está humillando. A que no se sabe en esta. ¡No, madre! ¡Qué troce! Puta madre. Puta madre. Puta madre. Soy una basura. No gano uno. Ni uno. Ah, ganaste el Transformers, ¿no? Ah, sí. Todo lo hice. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Quieres carreras? Cuando vamos a las hamburguesas. ¿Tú eres de los que se van por el 50 o sí te arriesgas al 100? No, sí me arriesgo al 100. Mi tarjeta trae truco, güey. Luego está el típico ardido, ¿no? Es que a ti te salieron más bolas aquí, güey. Sí, sí, sí. Es que, güey, a mí me salieron 7 aquí. La tuya pesa más, güey. Para hacerla de emoción, vámonos al mismo tiempo. Una y una cada quien. Órale. O sea, primera ronda los dos. ¡Uy! Rosé el 100. Rosé la gloria. Ahí estás. No, vete a la verga, güey. Me retiro de estos juegos para siempre. ¿Quieres otra máquina? Sí, ya no quiero esta. Pues vamos a ver. ¿Es de tiempo o no? No. ¡Oh, sí es de tiempo! ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto? 180. Me partiste los ciclos. Y con esta música les recuerdo que el domingo tenemos live completamente en vivo desde el circo chino de Pekín con el circo ruso de Moscú. Sí. Sí. O sea, el circo comunista. Puran bastantes tickets, ¿eh? Ya me alcanza como para un sacapuntas. Eso también a mí de chiquito me frustraba mucho, güey. Sí, güey. ¿Deal o no deal? ¿Deal o no deal? ¿Taladro o no taladro? No, lo digo, lo voy a decir con mi acento gringo. Hay que irnos al doble porque afortunadamente traemos presupuesto. Double deal. Vámonos con 400. De verdad. A ver, el número de la suerte. Venga. Ya le piqué el 11, creo. No. ¿Este qué episodio es? Es el tercero de Rainbow Road. Entonces nos vamos a ir por el número 3. De cumpleaños. Esta parte del principio puede ser muy emocionante o súper decepcionante. Sí. El 11 porque lo escogió Slobo. Sí, era el más bajo. Está lleno muy bien hoy. Porque es mi amigo, quiero que se los lleve. ¡A huevo! ¡Woo! Bien. Si estuviera mostrando nuestro dinero, estaría brincando. ¡A huevo! Aprovechando que susto traigo Jordan. ¿Cómo está el pedo? ¿Es un putazo? Ah, ya. Ok. Ok. Chido, vas. Venga, portero de México. No puede ser. ¡Ay, papá! No puede ser. Ahí te va. La volé. No, mami. Para tu derecha. Ya se tardaste. La volé. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ni me dieron chance de mío? Tú enpejaste, güey. No, el tiro libre así no lo hice. Qué bárbaro. Trae truco, como toda la tarde. Vamos a intentar sacar unos boletitos, ¿no? Bueno. Mira. Como abuelita que va al casino. Ah, es que aquí me tratan muy bien. Me gasto tanto. Hace dos meses me gané un premio mayor. ¿Qué hay que hacer? Tienes que pararlo en estos. Ok. En el señor. Vámonos. Como les digo, este es el recorcho más grande que tenemos. Entonces, este... Vamos arriba a ver qué rollo. Aparte arriba está uno de mis juegos favoritos. No sé si ya lo has jugado el de las teclas de piano. Buenísimo. Sí, buenísimo. En ese también soy buenísimo. ¿Tú primero o yo primero? Como digas. Venga. Venga. Ay. A ver. Sonó. No, ahorita llega diez mil. Sonó. Ya eres killer. No, le pegué a un lado, güey. Me lleva a la verga. No, va a ser doscientos, güey. Ya me ganó. Lobo se lleva el trono de box. Sí. 128 a 2, Ricardo. En tu cara. Ok. Solo pica al start. A ver a quién le va mejor. Ahí va. No mames, no llevo una, güey. Hay que mandarle este video a Michael Jordan. No mames. Rayos. 39. Ah, no. 6. Y yo el mío dice cero, güey. Qué tonto es, Ricardo. Le gané. Ustedes vieron, ustedes vieron la verga. ¿Cuántas clavaste? Varias, güey. Como podrán ver, siempre están sanitizando las máquinas y los juegos. Aquí siempre se están limpiando. No se preocupen, amigos. Estamos tomando todas las precauciones. Estos son divertidos, güey, va. Mira cómo no tiene bolas, güey. Le faltan bolas. Todos los dientes, papito. Aquí está la nariz, güey. ¿De qué hablas? La nariz. Es el ganar el juego a la perfección. 19 boletitos. Ella les va a enseñar cómo se juega. Ahora voy yo. Música. Maestro. No, mames. Claro que no. Qué oso. Tanto estuve mamando que era bueno en este. 83. ¿Cuánto hizo Ricardo? Dime, por favor. 119. No mames, ¿sí? Sí, güey. Me lleva a la chingada madre. Pero mira, ya la agarraste. Hay que aventar nosotras. Al mismo tiempo distrae un chingo, güey. Porque estoy escuchando las teclas del otro. Tú me dices. Venga. Ya empecé mal. Música. Ahora sí me está terrible. Me ganaste. Vaya, vaya. Igual eso no quita la humillación que he recibido. Y volví a ganar. 3-0. Ah, 4-0, güey. Sí, güey. ¿Otra vez? No, pero el 119 es el mío, güey. Ah, a mí no me importa. Competencia directa y te gané las tres. Ok. Ay, 96. Rompí mi récord personal. No, pues me viniste a ganar en mi juego, güey. Y con eso acabamos el episodio. No se juega ni una cosa más. Gané. Cuidado. Las manos siempre puestas. Lava. 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 Sí, sí, ya te vi. Acá estoy, Lava. Te digo, Marta, que no le des azúcar. Lava. 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 Por eso las mamás los dejan ahí y luego los pierden en chedra, güey. Yo digo que con todo lo que juntemos nos den algo, lo firmamos y lo regalamos a algún cotorro con una dinámica. Ok. Cotorro o cotorra. O cotorra. O cotorra. Te llevaste siete pulpariendos firmados. Cuatro es Lobo, tres Ricardo. Pulpariendos firmados. A ver, ¿esto qué hace? Sí, claro. Muchas gracias. Ahí veo perfecto. Sí, perfecto. Ay, ya me dio miedo. Ricardo, ¿dónde estás? No te veo. Ricardo. ¿Qué prefiere? Canyon Chaos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Solo nos divertimos o hay que hacer algo? No. Es enero hacia todos lados. O hacia arriba, hacia abajo hacia atrás. Y se les pide que no sigas en el caso de que se quiera bajar, solo levanten su mano, ¿sabe? Ok. Uy, qué chingón. No hay que hacer nada más que disfrutar, ¿verdad? Oye, pues lo segundo esta cosa vengo solo. Está de huevos. No mames. Tú ves a la izquierda. Ah, sí. O sea, veo un... Veo un... Un conejo. Güey, sí se siente el airecito, eh. Güey, está de huevos. ¡No mames! ¡Su madre! ¡No mames! ¡No, güey! Me dijo insert coins, justo bajando. ¡Uy! ¡Uy, cobrón! Otra vez insert coins. ¿Neta? Sí. O sea, ¿tú no estás viendo nada? Ahorita ya. Porque yo siento que volví a ver al chamán. ¡Guau! ¡No mames! Estoy como, tío. Esto es otro mundo, eh. Está rebasándonos ya, eh. Bueno, la verdad no pensé que me iba a tocar ver algo así, eh. ¡No, no, no! ¡Está maravilloso! ¡Ya me mareé, concha! Güey, me da más culito que en una real. ¡No mames! ¡Ay, güey! Una parte de mí dice, tranquilo, estás en una realidad virtual y la otra dice, me voy a morir. Me voy a vomitar. Ya sé que es vomitar, señora, que cree que digo varea, en serio. No, en serio, sí me voy a vomitar. Güey, sería el mejor outro para este programa. No mames. Sí me voy a vomitar. Que te estés vomitando y salen los créditos. Está buenísimo, pero me voy a vomitar. Mucho, ahí sí. ¿Ya te fuiste? Pues me marea un chingo. Aquí estoy, Ricardo. No pasa nada. ¡Ahhh! 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 ¿No te estás vomitando? ¡Sí! ¡Ahhh! 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 Soy una señora, cabrón. ¡Ahhh! Lo estoy vomitando en un juego mecánico, que no es real. ¡Ahhh! 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 Vamos sin marea. Sí marea un chingo. ¡Ahhh! Me siento medio mal. ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Lo bueno es que igual me dio Baletito. Vamos a darle lo más que se pueda para que el premio que ganemos y rifemos esté bien chingón. Dice que puedes ganar hasta mil. Venga. pues que nos vamos a la máquina que traga boletos vamos a que nos cambien a ver cuántos son imagínate qué bueno que cambiaron esos tiempos de mi gente un pobre cabrón seguro déjame volver a contar que los pesan luego se me encanta esta sensación de pánico de cuando ves que se atoraron y está a punto de llegar a esta parte está volvemos a poner la tuya acá no para que nos cuenten todos hoy me va a ahorcar 459 estos que fueron los primeros de cuando te gané todo pero no se grabó pero te gané todo y luego como que también siempre queda ese tiquetcito que ya cuando lo canjeas te dices venga traía tres tres aquí tenemos 1609 que nos vamos a comprar venga 1640 cuántos tenemos 1609 vamos a agarrar 31 más ok va pues yo creo que un peluche y alguien le damos un espera aquí tengo más cuántos nos faltan puede ser la diferencia puede ser la diferencia chavos cuántos tenemos 1609 1609 necesitamos 31 9 espérate los sudados nos faltan dos nos faltan dos boletos rápido a un niño a un niño de los quizás dame eso dame eso idiota jajajaja Ricardo encontraste dos si super encontré más ya se armó amigos siempre hay que guardar como buen gordo ya se armó ¿dónde estaba? en mi pantalón dos de los peluchitos uno azul y uno rosa uno azul y uno rosa para decir ¿por qué asumes que uno es para cada uno? si eres hombre y quieres el rosa chingón si eres mujer y quieres el azul chingón si eres mujer y quieres el azul chingón también el hecho es que te lo ganes ¿cómo fue tu experiencia? increíble gracias lo atendieron rápido muy buena en general muy bien amigos para esto nos alcanzó con los boletos y son para ustedes los vamos a firmar y se los vamos a regalar es cosa de que que van a tener que hacer es lo no ¿por qué no que hagan en hashtag me quiero ganar el monito y al tweet más creativo o con más likes se lo lleva monito cotoro hashtag monito cotoro hashtag monito cotoro y los dos que tengan más likes se lo llevan amigos y pues esta fue nuestra experiencia en Recorcholis un sueño hecho realidad un niño a los ocho dice no, eso sería increíble les puedo decir que a mis veinticinco sigue siendo una cosa fantástica ¿cuántas veces yo platicaba con mis amigos y nos chaqueteábamos mentalmente así de no, nos chaqueteábamos de que nos íbamos yo sé que no te imaginas wey que te cierren Recorcholis nada más para nosotros una pinche chulada no estoy tan contento con los resultados de cada puto juego cojamos acá un score pero me divertí hay el Ricardo 324 slobo 6 pero que 6 apagullande No, una experiencia súper, súper fregona. Les podemos decir que, pues, evidentemente nos tocó una experiencia muy especial porque los de Recorcholis son a toda madre con nosotros. Pero si ustedes quieren venir, ya lo pueden hacer. Obviamente que con sus tapabocas, que con su gel antibacterial. Espera que te dejen entrar, porque dejan entrar cierto número de personas. Exacto, ya saben, aforos más pequeños, pero pues ya están regresando estas cosas. Y, pues, gracias a Recorcholis por darnos esta experiencia, estuvo muy divertido. Estuvo bien chingón. Me pone un poco difícil el qué vamos a hacer con el cuarto episodio de Rainbow Row, porque, pues, está difícil de... Ya, una competencia de hamburguesas o algo. Entonces, pues, eso es, amigos, ya saben. A ver, porque me metí una palomita justo despidiendo. Justo despidiendo. Yo me despido por Ricardo. Rainbow Rowers, espero hayan disfrutado este episodio de parte de los dos. Los queremos un chingo. Gracias por haberlo visto. Y nada, nos... Se ven en el próximo Rainbow Row. Ajá, nos vemos el próximo. Ya saben, denle like, compártanlo, pónganme en los comentarios si quieren que hagan review de algún juego o si tienen ideas para próximos episodios. Los leo y, este, pues, bueno, nada más. Ahí como preview, pues, se va a venir un Mario Kart, se va a venir un FIFA, se va a venir un Call of Duty Warzone, se va a venir un torneo de Smash Brothers. Ese sí va a ser un torneo, torneo. Probablemente no sea pronto porque me gustaría poder juntar a cotorros y a semiprofesionales de Smash Brothers para poder armar ese torneito. Pero, en fin, eso es todo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Siempre me despido distinto, güey. A veces... Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Recuerden, coman frutas y verduras. Gracias.